Regresa a Hidalgo, Texas, un concierto histórico donde el ritmo de esta música será el latido de tu corazón. Serás testigo del emotivo cierre de la gira más fabulosa y espectacular. El Soundtrack US Tour, donde tu vida suena así con Gloria Trevi. 27 de septiembre, en el Pain Arena, estejemos de nuevo juntos nuestra historia con la palabra Gloria. Boletos ya a la venta por Dicketmaster, producido por Great Talent, Latino Live y LJ Productions. Gracias por ver el video.